definitivamente es la más nominada con nueve nominaciones en el día de hoy te damos la bienvenida mi amor a la felicidad a nadie te ha tocado un año durísimo en tu debut como solista y cómo te sientes hoy que te enteres de momento que tiene nueve nominaciones mira te digo tienes en qué rico se mueve en la más pegajosa en me muero por ese cd en el vídeo favorito en mi ringtone en mi artista pop en la chica que me quite el sueño en mi ídolo es en la mira del paparazzi que más puedes pedirle a la vida mi amor que te puedo decir guau estoy súper emocionada me acaban de dar la noticia la verdad es que yo me habían dicho que tenía dos nominaciones y yo ya estaba que pegaba a gritos imagínate ahora de verdad estoy muy feliz como bien lo dices lily me ha tocado duro no porque apenas llevo unos meses como solista y entre cosas buenas cosas malas de pronto me ha temblado literalmente bueno qué bueno bueno muchas cosas pero sabes que es lo más importante que aquí es donde te das cuenta el poder de los fans porque ellos son quienes realmente tienen el poder oye el otro día el otro día te dije yo algo de que estaba flaca y los fanáticos tú y yo me cayeron encima inmediatamente yo nada más dije que estaba flaca pero empezaron los fanáticos allá hasta de brasil tengo que decir una cosa te tengo que decir algo no te metas conmigo porque mis fans te bueno te van a eso sí que te van a comer a ti y esa amenaza entonces aquí en vivo en el programa no estaba jugando tú sabes que yo para todo bromeo para todo juego tú sabes que yo soy amor y paz y mis fans también nada más que pues es que no digas esas cosas gordo porque me van a defender ya sabes ana y tiene fanáticos de verdad después de que en rvd en el mundo entero miles de personas de brasil de españa de todos los países que estaban ahí en twitter conmigo no ellos tienen ellos tienen todo mi respeto todo mi amor y yo espero no fallarles nunca por eso es que ahora pues estoy muy emocionada con estas nominaciones ya con el simple hecho que me hayan nominado porque sé que fueron ellos entonces yo estoy con eso ya muy feliz y me siento ya premiada pero lo que sí te puedo decir a ti es que no te lo tomes personal que ya sabes cómo es esto la gente se enoja y dice cosas pero lo que sí también les digo es que mis fans son amor y paz y jamás no me lo tomo personal para nada no te tomes nada personal si te conozco hace demasiados años para tomarlo personal y algunos dicen oye unos dicen lo que me pase fueron los fans de ana y imagínate ya me ha tocado eso entonces no eso no está muy fuerte no yo no estaba tenía miedo de salir a la calle que me salieron todos estos fans encima yo creo que ya de la mala experiencia no 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 oye de la mala experiencia que puedes haber tenido en este comienzo de tu carrera como solista ana y esto tiene que darte mucha fuerza porque es lo que tú dices estos premios los fanáticos los escogen de principio a fin o sea todas las nominaciones toda la gente que termina siendo los grandes ganadores de esta noche son escogidos por los fans a través de de univision.com y bueno yo creo que sabía bueno para ti que imaginaba que ibas a tener tantas nominaciones de los fans ellos son te imaginaba que iba a tener nueve nominaciones no me lo imaginaba gordo y y me siento de verdad bendecida se los agradezco de todo corazón ellos saben que mi día con días para ellos y yo ya estoy muy emocionada con el simple hecho de estar nominada además con con grandes artistas que yo admiro tanto que son mis ídolos como talía como fonsi como chayán que te puedo decir me siento súper halagada y yo estoy ahí con todo el poder de la juventud con todo el poder de estos fans que gracias a ellos es que existen estos premios que existo yo y que existimos todos los artistas tienes novio en ahí cómo te va el amor como cómo va todo no estoy solterita y muy tranquila y así estoy bien porque si no luego ya me sacan en todos lados con los novios y así entonces mejor ya no a nadie y para en buena manera si yo te invito un día vamos a comer o algo vienes conmigo pero de buena manera que fue la manera que lo puse antes de invitar cuál es tu plato favorito de buena manera claro que de buena manera yo me imagino que todo lo que miga será de buena manera lo que pasa es que a veces las cosas se malentienden vamos a comer donde tú quieras pero nada más te voy a decir una cosa yo te voy a tener que pasar una dieta a ti gordo pero si ha perdido 80 libras o sea así te ha funcionado pero no tanto mano entonces voy a tener que bueno que te lo dicen ahí que bueno que te lo dicen ahí porque todo el mundo dice raúl que flaco está digo pero no dice lo flaco que estoy o sea vamos a comer sushi o vamos a comer algo así sano si lo hacemos sushi a mí me encanta el sushi un beso bien grande felicidades de verdad enhorabuena muchas felicidades adiós cuídense te esperamos para todos besos nos vemos aquí en premios juventud un beso bien grande y que sigan los triunfos gracias que sigan los triunfos mi niña que te vaya muy bien para más de todo esto www.premiosjuventudud.com no premiosjuventud.com exactamente y voten de hoy en adelante por su artista favorito para ver quiénes son los ganadores ahora en premios juventud